¡Hola claneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy le vamos a dar caña a la serie de Reina A50, el episodio 3. Y empiezo este vídeo de pie porque os tengo una sorpresita para todos esos amantes del Clash of Clans. Y es que resulta que a mi zona de edición le quedan varias cositas. Por aquí voy a poner unos postes, paneles acústicos, una iluminación y lo primordial era que iba a colgar en el techo un stock verde haciendo de croma. Pero los grandes amigos de El Gato Gaming me han mandado esto que veis en el suelo. ¡Tomi, saluda! ¿Qué tal visto por ahí los clareros? ¡Hola Tommy! Y es un green screen que es un croma totalmente útil, práctico y brutal. Fijaros rápidamente. Tenemos por aquí una agarradera para el transporte que mola muchísimo y por aquí unas hebillas. ¿Vale? Las quitamos, lo abrimos y solamente tenemos que tirar de aquí hacia arriba y fijaros... ¡Croma del tirón! Mire, un 80 y es brutal. Así que para nuestros vídeos de Clash of Clans nos viene genial porque ahora estamos vosotros, yo y el Clash of Clans de fondo. ¡Bien! ¡Estupendo! Así que si queréis... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Vale, no ha pasado nada. Lo había pillado con la silla. Si queréis más información sobre este producto de El Gato Gaming lo vais a tener en la descripción y aquí arriba vais a tener una encuesta que necesito que me digáis si os gustan los vídeos de Clash of Clans con croma o con el fondo. ¿Vale? Es muy importante esa encuesta. A mí personalmente me gusta más con el croma porque así me aparto y podéis ver más cositas. Pero bueno, contestadme. ¿Vale? Así que nosotros empezamos. ¡Reina 43! En el vídeo de hoy la voy a subir ¡Pap! A 43 del tirón. Como veis, me falta 1000 de Elixir oscuro. Son 7 días pero tengo un libro de mejora así que lo vamos a utilizar. ¿Qué os cuento? ¿Os prometí que iba a poner la reina? Nada más terminar la mejora al siguiente nivel. Y se ha hecho. Se ha hecho en realidad. ¿Visteis ayer el episodio grandísimo de la guerra de Gris Kok? O sea, las chicas contra los chicos. Puse la reina a 20 segundos de que terminaran la guerra. Y no es broma, ¿eh? Lo puse a 20 segundos y hasta aquí con ella. Y al final ganamos o perdimos. No me acuerdo bien. Y ir aquí arriba a las tarjetitas, ¿vale? Y lo veréis vosotros. Pero bueno, después de ese ataque solamente he hecho 1, 2, 3, 4 ataques. ¿Vale? Y tenía el Elixir. ¿Vale? Tenía el Elixir. Porque fijaros la tesorería. Tenía 5000. No necesitaba atacar. Pero bueno, para este vídeo he atacado un par de veces. Y nos vamos ya a buscar batalla. ¡Clasho Clan! Nuestro gran amado. Bien, hoy voy a poner la reina al 43. Me apetece, me apetece darle caña. Y por favor ponedme en los comentarios a qué nivel tenéis vosotros la reina y si estáis escogiendo el libro de mejora de héroes en los juegos de clanes. Los juegos de clanes ya han pasado este fin de semana, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando antes de que empiece. Pero lo voy a subir creo que el sábado. El domingo. El domingo. Así que hoy es domingo para todos. Espero que hayáis pasado un gran fin de semana. Bueno, os comentaba. ¡Clasho Clan! A tope. Como siempre con la reina. Quiero subirla al nivel 50 lo más rápido posible. Y estoy utilizando un ejército que no cuesta casi nada de elixir oscuro. Todo es beneficio. Estoy ganando casi 7.000 y 8.000 de beneficio por cada ataque, ¿vale? ¡Tomi! ¿Qué pasa chiquitín? Dile a los croneros cómo atacamos. Dile a los croneros con qué ejército atacamos. Que ganamos un montón de elixir cada vez que lo hacemos. Porque es que nos hemos puesto en una semana con 200.000 de oscuro. Pero claro, entre la guerra que hemos tenido tan importante, que he tenido que atacar con lanzarrocas, que son 6.000 de oscuro cada ataque, pues he estado por ahí perdiendo un poco de oscuro. Porque después es una guerra amistosa, que no te recuperas los recursos, porque no ganas ni pierdes. No hay recursos de por medio. Así que bueno, no me lío más hablar. Voy a farmear también la reina al 44. Y voy a utilizar otro libro que ganaré este fin de semana. O sea, que va a ser la reina meteórica. Os prometo que no sé cuántos días tardaré en farmear los 188.000. Creo que cuesta. Pero bueno, será súper rápido para el próximo episodio de Reina 50. Así que va a haber un mini corte mientras esto encuentra Aldea. Que ya estamos otra vez en las 5.200 copas. Que allí gané. Ayer me encontré una ballena. Una ballena en la piscina de Clash of Clank. En la piscina de Aldea. Ahora la vais a ver porque fue un ataque sorprendente. De 57 copas me daba el chaval. Guapísimo. O lo pongo o lo pongo en cuanto haga este ataque, ¿vale? Bien, claneros. Ya me ha encontrado Aldea. He visto otra, ¿vale? Ha salido otra, pero tenía 200 de oro. Y sin exagerar, 200... No 200.000. 200 he dicho. No la ataco, la paso. Vale, esta tiene 1.500. Y este es el ejército que estoy utilizando para farmear el Ixir Oscuro por un tubo. Normalmente me encuentro Aldea de 3.000, de 3.500. Antes me he encontrado una de 7.000. Pero bueno, el tema está en sumar eso, ¿vale? Los 1.500 más el bonus de liga. O sea, hay que buscar siempre, siempre hacer el 70%. ¡Vamos a ello! Estoy pensando... Tenemos dos antiáreos arriba, dos abajo... Vale, se puede atacar. Fácil. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, hay que lanzar uno aquí, uno aquí y otro aquí. Y globetes en esta posición, ¿vale? Así, los globetes así. Después, birros iguales. Que no se nos junten muchos. Y directamente aquí. ¡Bum! ¡Bum! Y como veis, esto está muy juntito. Le metemos la congelación, ¿vale? Muy importante esa congelación. Vaya, tengo el centinela en modo tierra. Se me ha olvidado cambiarlo. Se me ha olvidado cambiarlo. Bueno, no pasa nada. De nuevo metemos aquí una congelación. No queremos ni torres infiernos, ni águilas activas, ¿vale? Ha salido un castigo de clan de un maguete. Se acerca ya a eso. Si se acerca un pelín más, le damos la habilidad, ¿vale? Porque ya tenemos ahí bastante molestia. Como veis, 48%. Y solo con los globos ya hemos llegado al ayuntamiento. Lo estamos haciendo pedazos. O sea, bastante sencillo, ¿vale? 53% y nos hemos llevado... ¿Dónde está mi bonus? ¿Vale? Esto y esto. Que nos cargamos rápidamente y absorbamos un poco de daño. Y creo que esto sería bueno en esta posición, ¿no? Guapísimo. Vale, habéis visto cómo hemos machacado a las arqueras. Hemos absorbido un poco de daño. Aquí soltamos esto. Le damos la habilidad del rey. Que no sé qué está haciendo el rey. ¡Es la reina! Uy, 65%. Bueno, hemos machacado todo el elixir. Fijaros, nos hemos llevado los 1500. Lo que queda está en este recolector. Y ya llevamos un 70%. Vamos a seguir subiendo. Ya podríamos irnos porque no vamos a ganar nada más. Hay algunas tropas por aquí. Pero realmente un 73% es lo que nosotros estamos buscando. El 100% del bonus de liga. Y después haber robado... ¡Oh! Un dos explosivos. Madre mía. Haber robado todo lo oscuro que tenía menos el de este extractor. ¿Vale? Así que ya tenemos 187.000. Porque resulta que sumamos 2400 más 1500. Que hacen un total de casi 4000. ¿Vale? Casi, casi, casi 4000. 3.963 diría yo. Aparte, el bonus de liga. Perdón, el bonus estelar. Fijaros, lo que tengo en la tesorería. Que no lo voy a recoger porque no lo necesito. Pero la reina hoy es su momento. Y como he dicho, la voy a poner al nivel 43. ¡Pah! Del tirón. Así que 184.000 de oro. Ahí lo tenéis. Voy a seguir farmeando. Voy a pedir aquí. Pero aquí no termina el vídeo. Porque vamos a hacer mi primer ataque con la reina al 43. ¡Guapísimo! Venga, pues voy a esperar un poco. Hago el ejército. Fijaros como no puedo hacer el del lanzarrocas a full. Que son 6020 de elixir. Que se dice pronto. Y este solamente con el veneno. Los esbirros y los sabuesos 1568. O sea, beneficio puro. Y antes de hacer el mini corte. Os voy a enseñar la gran ballena que me encontré ayer. Fijaros. 658.000 de oro. 600.000 de elixir. 2.000 de negro. Y 58.000. Perdón. 38 copazas. Os voy a poner una foto. Ahora mismo, ¿vale? Para que veáis las copas. Las cuales me ofrecía 57. Si le hacía 2 estrellas. Me llevaba 38.000. Y fue lo que pasó. ¿Vale? Estaba atacando con lanzarrocas. Porque era el ejército que tenía disponible después de la guerra. ¿Vale? Y digo. Bueno. Pues ya que tengo los lanzarrocas. Pues vamos a atacar con ellos. No estaba pensando. ¿Dónde están los antihéreos tal? Pero después me di cuenta que tenía los lanzarrocas. Y que ataqué con lanzarrocas. Vale. Bueno. Fijaros. Es una base muy fácil de atacar con lanzarrocas. A mí estas bases me encantan. Son una locura. Porque entras por abajo. Ni por la izquierda ni por la derecha. Porque la cacas. Entras por abajo. Directo al ayuntamiento. Y ya veréis. Empiezo. Las tropas se van para la izquierda. Me viene genial. Lanzo una... Una congelación tarde. Porque me muere el rey. Y me... Digo. Tío. Ha muerto el rey. Ah. Bueno. Fijaros. Me queda una rabia. Que ahora la utilizaré. En el momento oportuno. ¿Vale? Para que las sanadoras también cubren. Machaquen más. Etcétera. Y la última congelación me la guardo. Porque con todo lo que llevo. Sabía que íbamos a tumbar el ayuntamiento. ¿Vale? Y la única diferencia entre tumbarlo y no tumbarlo. Era la congelación. ¿Vale? Así que fijaros. Por aquí tenemos la ballesta. Y ahí está la reina. Reina contra reina. Fijaros ahora lo que pasa. Mira, mira, mira. Mi reina le voy a dar al por uno. La reina se ha quedado a nada. Le tengo que dar la habilidad porque la ballesta estaba ya apuntándole sin cesar. Y ya lanzo la congelación prácticamente dentro de unos 10-15 segundos porque la ballesta está machacándome a la reina. Y necesito recuperar la vida de la reina. ¿Vale? Ahora de hecho cambia al gran centinela. Yo no quería perder al gran centinela. Así que en este momento creo que ya se viene la congelación. ¿No? ¿Qué pasa aquí? La congelación. Ahora está la congelación ahí, la ballesta. Estaba ya machacándome la reina. Así que necesitaba la congelación. Aparte ya se está acercando y el Tesla va a empezar a hacerme daño. Fijaros. Entonces ha sido una congelación muy, muy chula. Y ya tenemos aquí los lanzarrocas que le están disparando a la muralla. Y le estaba dando también a la zona del ayuntamiento. Me hago el ayuntamiento y digo, llegaré. Pero no, ya la Torre de Inferno estaba en un solo objetivo. 81%. Me llevo las 38 copazas. Esto es una ballena. Nunca, de verdad, desde la actualización que cambiaron las copas no había encontrado un 57 copas. Ha sido brutalísimo. ¿Vale? Así que bueno, os dejo por aquí esta imagen. Y nos vamos directamente al siguiente ataque. Estrenando mi nueva reina al 43. Guapísimo. 2, 1. Siguiente ataque. 500.000. 500.000. Uy, casi 600.000 de oro, claneros. Venga, vamos a darle caña. Tenemos los 4 antiaéreos abajo. Pues le damos caña abajo. Tenemos ahí el elixir oscuro. Así que vamos a estrenar a la reina por todo lo alto, ¿no? Hacemos esto muy alejado. Y del tirón. Globetes a tope. Aquí en el centro un montón. Venga, perfecto. Seguimos. Centinela otra vez que se me olvida cambiarlo. Si es que soy un máquina. Si es que soy un máquina. Madre mía, qué cabecilla la mía. Vale, entran todos al centro. Venga, venga. Acércate un poco más. Centinela, acércate un poco más. Le damos ya la habilidad. Perfecto. Necesito aquí otra rabia. Guapísimo. Ahora, tengo ahí centinela y no centinela. O sea, no sé qué pasa. Y aquí esa rabia no la necesitamos. Perfecto. Madre mía. Ya no hemos robado todo el oscuro, ¿eh? Ya no hemos robado todo el oscuro. Aquí hay mucho daño aéreo. Así que lo vamos a eliminar. Y para absorber esta potencia que hay aquí. Voy a saltar esto con esto. Sí que hay castigues. Clan, ¿vale? Que se ha ido por mi gran centinela. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí un daño brutal. Mira la torre de magos la que ha liado, ¿eh? Mira la torre de magos la que ha liado. Y mirad la que le estamos liando al P.E.K.K.A. Mirad la que le estamos liando al P.E.K.K.A. Bueno, esto ya por esta zona se queda como estamos. Voy a lanzar aquí una congelación que es buena. Lanzamos por aquí los rompemuros para entrar. Vaya, hombre. Y sale una... Qué mala suerte. Ha salido una bomba aérea. ¿La habéis visto? Bueno, 80% hemos machacado. Hemos machacado a esta leyenda. 22 copazas que me daban. ¿Y qué hace la reina que se pone primero contra la choza de constructor? Bueno, las cosillas que tiene Clash of Clans y la inteligencia artificial de la reina. ¿Vale? Así que bueno, fijaros. 4.000 de oscuros más 2.400 son un total de 6.497. El bonus la rehostia. He ganado casi prácticamente un millón de oro. Bueno, más o menos, ¿vale? 800 y pico. De elixir también he robado un montón. Y ya tenemos de nuevo 10.000 de elixir con lo que tengo aquí dentro, ¿vale? Y la tesorería que dentro de poco tendré que cogerlo. Yo voy a seguir farmeando. Así que no ha terminado. A por reina 50, claneros. Quedan 7 episodios que los veremos muy pronto. Deseanme suerte y nos vemos en el siguiente. ¡A por todas! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!